¡Hola amigos del canal Random! Por fin llegó el día donde terminaremos con la saga de los piojosos deformes. Pero oye, si aún no has visto el resto de vídeos, dale la pausa y pinche aquí. Hoy hablaremos de... Camino hacia el terror 6, o Camino sangriento 6. Antes de comenzar, quiero mostraros el programa Movavi Video Editor, un software de edición de vídeo perfecto para cualquier persona que quiera iniciarse en YouTube, porque es muy fácil e intuitivo de usar. Sobre todo me gustan mucho las transiciones y efectos que incluye el programa, además son muy personalizables. Podemos visitar su tienda para conseguir nuevos packs, nosotros tenemos el set cinematográfico y el set tecnológico. Usando el código MOBABIBODY podéis conseguir un descuento del 30%, así que os dejo el link en la descripción, pero ahora continuemos con el vídeo. ¡Dentro vídeo! Comenzamos la película con una pareja que llega en bicicleta buscando las aguas termales para darse un buen baño. En realidad han ido para allá para... Mojar la anaconda, ¿eh? Así que un consejo, no os metáis en aguas termales en mitad de un bosque que nunca se sabe qué habrán hecho allí. Total, que tras haberse desahogado, los profanadores de aguas termales se van de allí, pero la chica se detiene al ver la bicicleta de su novio caerse. Así que va a buscarlo, y tras varios metros lo encuentra herido. ¿Me vas a decir que la bicicleta ha recorrido tantos metros sin nadie encima en un terreno lleno de piedras y troncos? Total, que el novio le dice que le han disparado una flecha. ¿Pero dónde está la flecha? El piojoso sigue disparando, teletransportándose mágicamente, y mata a Nick con una flecha digital que debe estar doblada, porque no coincide con la punta. Bueno, la chica huye y cae en una trampa, momento en el que tres dedos le corta la cabeza, y el cuerpo cae junto al de su novio. ¿Cómo es que están juntos cuando a su novio lo mataron mucho más atrás? ¡Realismo! Un grupo de jóvenes genéricos se dirige hacia el hotel Hope Springs, lugar en el que las ancianas le meten mano a los camareros. Dani ha heredado un gigantesco hotel, y llega allí con sus amigos. Precisamente se están yendo las ancianas. Pero no sabemos dónde, ya que no vemos ningún autobús por allí. Ya me dirás lo lejos que va a llegar esta señora con un taca-taca. Una de las jubiladas se ha quedado rezagada, y está empujando muchísimas maletas. ¿Y dónde estaba el equipaje del resto de ancianas? De la nada aparece un hacha digital que no lanza a nadie y clava a un doble en la pared, que lleva una peluca de distinto color que el cabello de la anciana. Jackson remata a la jubilada, la cual vemos que está a distinta altura que su doble. El porreta del grupo descubre una piscina, lo cual es muy extraño, ya que es imposible que leyera el cartel desde donde estaba. Por la noche, Jackson se reúne con los piojosos y les exige que dejen tranquilos a Danny y a sus amigos por el momento. Al día siguiente, Tony ve a Jackson, limpiando la sangre de la anciana del suelo y de la pared. ¿No deberías haber hecho esto antes? ¿Por qué no por la noche mientras duermen? Rod está colocando cámaras en todas las habitaciones. Pero vamos, podrías haberla escondido mejor, ¿no? ¡Si es que salta a la vista, zarambute! Luego, recibe el Oscar de Consolación. Tras comprar comida, Jillian se apena de la desaparición de un perrito. Pero de las tropecientas personas que hay alrededor ni te preocupas, ¿verdad? ¿No os parece extraño? Por cierto, a ver si reconocéis quién es el actor que está escondido entre todos los carteles. Dejad su nombre en los comentarios del vídeo. Rod no consigue tener señal de internet. Mientras tanto, Tony y Vic encuentran a Danny, el cual está viendo la foto de sus antepasados. ¡Atención! ¡Estamos ante uno de los montajes fotográficos más cutres que hemos visto en una película! ¡Es horroroso! ¡Seguro que lo ha hecho él mismo que el notas ese que hizo el cartel del Bromas! Jackson decide enseñar a Danny a cazar, así que se lo lleva al bosque y allí mata a un ciervo. Tony se asusta al ver el cartel de la anciana desaparecida. Y manda al Tom Holland de AliExpress a buscar a Danny, el cual huye al ver uno de los mugrosos en el bosque. Y... ¡Vaya! ¡Qué casualidad! Con lo grande que es el bosque, va y se tropieza con él, que además resulta herido con un cable de espino que casualmente también estaba por allí. Pero bueno, ahora es vuestro turno. A ver si sois capaces de ver el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! ¡Se ve el micrófono de Tom Holland de AliExpress! ¡Se ve la petaca y los cables! ¡Error épico! ¡Es que no me lo creo, tío! ¡Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal! Total, que Tres Dedos mata al sheriff y se deshace del coche lanzándolo contra unos árboles. ¡Pero esto qué es! ¡Qué mierda de planes en sí! ¿Y cómo es posible que con la cantidad de personas que desaparecen en estas películas, nunca vemos a nadie buscándolas? Sally es la hermana de Jackson y por lo tanto también es familia de Danny. Así que la chica además de sentirse atraída por él, le cura las heridas. La chica no pierde el tiempo y le baja los pantalones, pero entonces les interrumpe Tony y Sally la salida pues se va. La novia de Danny se preocupa por sus heridas y... ¡Un momento! ¿Qué hace con los pantalones puestos? ¡Recordemos que Sally se los había quitado! ¡Realismo! En fin, al chico parece que ya no le duele nada y se ponen a... echar un pistacho en la habitación de Sally. ¡No tenéis vergüenza! ¡Venga ya puestos! ¡Lúmpiate el unicornio ahí en la almohada! ¡Venga! ¡Qué más da! Mientras todos se divierten, Vic ve al mugroso que se encontró en el bosque y se asusta. Bueno, ahora que lo has grabado, ¿por qué no se lo enseñas a los demás? Durante el desayuno, Danny le dice a sus amigos que ha tomado una decisión respecto al hotel y que piensa reformarlo. A Jillian y a Brian no les ha gustado la noticia, así que como buenos amigos que son, se dedican a robarle unas valiosas estatuillas a Danny. La chica mete una de ellas en el bolso y agarra la que le da a su novio, pero al cambio de plano, vemos que tiene dos en lugar de una. Brian descubre un pasadizo secreto y bajan para ver qué más pueden robar. Pero como no encuentran nada de valor, se ponen a... a explorar la cueva, ¿eh? Casualmente andaban por allí Sally y los deformes. Con lo grande que es el hotel, qué casualidad que estén todos ahí, ¿verdad? Uno de ellos golpea a Brian y luego matan a Jillian. ¡Ea! ¡Por ladrones! Sally echa a los piojosos de allí y se queda con Brian, al cual no sabemos cómo lo ha subido hasta su habitación. Jackson pilla a su hermana cuando está... limando el candado, ¿eh? Así que le pide que se deje de tonterías y lo mate para hacer filetones con él. Danny y Tony encuentran el bolso de Jillian con las estatuillas, así que llegan a la conclusión de que iban a robarlas y van a buscarlos. Como ven que el coche de ellos no está, suponen que se ha ido. ¿Y el bolso? ¿Os parece normal que se dejen el bolso con las estatuillas que querían robar? Llegan dos de sus amigos y se ponen a grabarlos. Como no quieren que los vean, se echan a un lado, pero para filmar este plano debían estar justo detrás de Danny. Vic descubre bajo la mesa de recepción las maletas de Jillian. ¡Vamos a ver! ¿No había mejor sitio en el hotel para esconderlo? Jackson y Sally se llevan a Danny para presentarle a su familia de mellaos, y una vez allí le drogan con una bebida. Por lo visto su familia quiere mantener su pureza, pero claro, la endogamia está convirtiendo a muchos de ellos en seres deformes, lo cual se contradice con lo dicho en la segunda película, en la cual la causa de la deformidad era debida a los residuos químicos de una fábrica. Así que el plan es aparearlo con la rubia, y de paso matan a Vic para pegarse una buena comilona. Danny prueba la sangre de su amigo, pero la escupe y se mancha la camisa, aunque al cambio de plano, vemos que se ha limpiado sola. A la mañana siguiente, Danny despierta a sus amigos, dando golpes en la puerta, y lo único que quiere es dormir. De repente el porreta huele algo, y encuentran a Jackson cocinando restos humanos. ¿Pero qué hace Jackson ahí? ¿Por qué no llegó con Danny? Total, que aparecen los hermanos mugrosos, y el porreta se enfrenta a ellos, pero claro, sale mal y le meten una manguera por el cuarto oscuro para que explote. ¡Pero ojo a la barriga! ¡Se nota perfectamente la prótesis de goma! ¡Cutres! ¡Chapuceros! Tony encuentra un arma, y Rod queda atrapado por un cepo, y vemos que en el siguiente plano el pie dentro del cepo ha cambiado de lugar y el calzado es distinto. ¡Ya a estas alturas qué más da! ¡Otro menos! Tony encuentra sobre actuación vergonzosa a Sally, y comienza una pelea en la que Sally derriba a un señor con peluca. Cuando Tony convierte a Sally en Freddy Krueger, aparece Danny y le dice que se vaya, aunque Jackson no está de acuerdo y forcejea con la chica. Pero Tony mata con unas llaves a un muñeco. Danny dice que no puede dejarla escapar porque ha matado a uno de su familia. ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo es posible que haya cambiado totalmente? En fin, que tres dedos mata a Tony. Al final, Danny reforma el hotel, y continúa intentando plantarle la semilleta a su hermana. ¡Fin! Bueno, pues ya hemos terminado con la saga que al menos de momento tiene más nombres que partes de películas, aunque para nosotros siempre será conocida como Camino al Error. Porque de verdad, cien errores a punta pala. Porque claro, recordad que en la tercera película moría tres dedos, con lo que la 4, 5 y 6 son precuelas. Entonces, ¿qué pasó con el hotel? Porque en la primera película nunca lo veremos. ¿Y qué pasó con el calvo de la quinta película? Se suponía que era su jefe y en la sexta no sale. ¿Y por qué cambiaron el origen? Se supone que su deformidad, su fuerza y su resistencia viene dada por los residuos. ¿Es que acaso ahora la endogamia da superpoderes? Bueno, ya, ya paramos. Ya paramos porque si no nos tiramos aquí hasta mañana. Simplemente no me gustaría despedirnos sin daros las gracias a todos. Un besazo muy fuerte porque esta semana hemos llegado a 600.000 suscriptores. 600.000 personitas como vosotros que estáis ahí todos los sábados viendo los errores y algunos veis el resto de vídeos. Así que solo queríamos daros las gracias porque sin vosotros todo esto no tendría ningún tipo de sentido. Y precisamente como todo esto es gracias a vosotros, ahora os toca opinar. Hemos terminado con la saga de Camino al Error. ¿Qué saga queréis que hagamos a continuación? Bueno, ponedlo en los comentarios que para eso están. Por último recordaros que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal random. Que es gratis. ¡Hasta luego! Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta podéis seguirnos. Que también es gratis. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like y si no conocéis el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!